Las cremas reductoras tienen eficacia, aunque una eficacia moderada. Lo que hacen para poder reducir grasa normalmente es que llevan sustancias vasoactivas, que quiere decir que hacen que los capilares de la piel se dilaten y se contraigan, de manera que activan la circulación y hacen que esa grasa que tenemos localizada se movilice y podamos disminuir grasa en esas zonas donde la aplicamos. No obstante, alisan la piel pero hay que saber que merece la pena utilizarlas y hacer deporte a la vez porque si hacemos deporte y mantenemos una vida activa la circulación va a ser mejor todavía con lo cual el efecto va a ser mucho mayor. Así que nada de utilizar cremas reductoras pero llevar una vida sedentaria porque en ese caso no conseguiríamos nada.